El vestuario fue bastante cotizado y comprado por las familias nicaragüenses en la temporada de fin de año, según apuntan comerciantes del mercado Roberto Huembes. Gracias al señor estuvieron bien. ¿Qué se vendió más? De todo. De todo, pantalones para las promociones, vestidos para damas, también para niños. Todos vendimos, todos vendimos. ¿Qué vendió más? De todo, guayabera, bata, ropa de niños, lo mío es típico. Otros productos que fueron buscados son los zapatos de diferentes estilos, además artículos de playa. Vendimos bolsos, zapatos, sandalias, chinelas de baño, porque hay gente que también va a la playa, al mar. Los comerciantes de este populoso centro de compras ya se preparan para las ventas de la temporada escolar. Tenemos camisetas, camisas, pantalones, faldas, buzos, todo lo que es para colegios, camisolines, camisolas para niños, para adultos, para niños, que son las SM, más o menos los jóvenes. Para eso tenemos los zapatos escolares para damas, zapatillas para niños de cuero y también tenemos cuero sintético. ¿El precio? Bueno, tener de 250, 320, 480, dependiendo de la talla y del estilo. Hay camisas colegiales desde 90 Córdobas, pantalones a 250 y faldas que rondan los 180 Córdobas. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquí.